Saludos terrícolas, qué bueno que me acompañan otra vez, una vez más, aquí en el segmento deportivo. Hoy vamos a hablar de grandes ligas, específicamente de un equipo que muchos dominicanos le están dando seguimiento, porque tiene una gran cuota de jugadores criollos, me refiero a los padres de San Diego. Pero antes, quiero recordarles a todos que si les gusta este contenido, por favor, compártanlo en sus redes sociales, denle like, compártanlo en sus grupales de WhatsApp, recuerden seguirme también en mis canales de redes sociales como Instagram, como Twitter, arroba Big Vice, ese y obviamente mi canal de YouTube como Big Vice y ahí estaremos compartiendo contenido deportivo 24-7. Vamos entonces a ver qué está pasando con los padres de San Diego, que muchos lo dieron para ganar la división, me incluyo en ese listado, otros para por lo menos quedar como segundo en el oeste de la liga nacional. Sin embargo, sencillamente los bates han estado totalmente apagados. El picheo ha estado dando la cara, el picheo de hecho, la efectividad colectiva es de 3.75, la séptima mejor de todas las grandes ligas. El picheo abridor tiene una efectividad de 4.06, no es nada del otro mundo, pero es el décimo mejor de los 30 equipos y el relevo ha sido de los mejores. El relevo tiene una efectividad de 3.26, el tercer mejor de todas las grandes ligas. Pero el bateo, ahí es donde ha estado el principal problema de los padres de San Diego, que cuando se elaboró el equipo, cuando uno analizaba el conjunto, uno asumía que el bateo iba a ser el fuerte de los padres, pero ha sido todo lo contrario. En este momento, batean alrededor de 225, el número 29. Solamente mejor que los Tigres de Detroit, Oakland, está bateando mejor que los padres de San Diego. Quizás esto pueda cambiar en los próximos días porque tienen un empate virtual, pero es increíble, 29 de 30 equipos en esa posición están los padres de San Diego. Si vamos a otras estadísticas importantes, el porcentaje de basarse de 315, la posición número 21 de 30 conjuntos, es login 384 en el puesto 24. Y el OPS debe dar, obviamente deben dar por ahí también un OPS de menos de 700, 699 en el puesto 23. Bateo situacional. Ustedes saben lo importante que es traerles las carreras. Los padres con corredores en posición anotadora batean apenas 201, apenas 201. Ese es el peor de los 30 equipos de las grandes ligas. ¿Quién podía imaginarse que a esta altura del juego, ya cuando estamos llegando a mediados del mes de junio, los padres iban a ser el peor equipo de embateo situacional? Así de difícil es pronosticar lo que es el béisbol. Tienen que buscar una media de lo que pasa cuando están haciendo las cosas bien y lo que pasa cuando no lo están haciendo bien. Por ejemplo, el juego que ellos ganan batean 284 y promedian 6.7 carreras por partido. Eso está bien, eso está excelente. Sin embargo, cuando pierden, batean 169 y promedian 1.9 carreras por partido. Pero también, luego de ellos ganar un partido, no tienen esa consistencia de decir, ok, vamos a arrollar al contrincante. Después de ellos ganar un partido, batean apenas 204. Ese es el número 29 de los 30 equipos y promedian apenas 3.4 carreras por partido luego de una victoria. En el siguiente partido, luego de una victoria. Consistencia es la clave. No han sido consistentes los padres de San Diego. Ellos tienen récord de 27 y 4. 27 ganados, 4 perdidos cuando anotan por lo menos 4 carreras. Para que tengan una idea, el promedio de la liga es de 4.54. 4.54 carreras por juego. Cuando ya anotan 4 más, tienen 27 o 4. Pero tienen 2 ganados y 9 perdidos cuando anotan 3 carreras o menos. Y así, señores, es imposible tener consistencia. Ellos, la última vez que ganaron partidos consecutivos fue 29, 30 de abril y 1 de mayo. Después de ahí, no han ganado 3 juegos de manera consecutiva. O sea, que tienen más de un mes que no tienen una racha tan pequeña como de 3 juegos ganados. Han visto, se han visto algo mejor en los últimos partidos. En los últimos 16 juegos han anotado 7 carreras 7 veces. Luego de que en los primeros 46 partidos solamente lo hicieron 8 veces. O sea, ahí los bates han estado un poquito, un poquito mejor. Pero todavía no tienen esa consistencia. Están dando más batazos de extravases en esos últimos 16 juegos. Más que en los primeros 46 partidos. Y en esos juegos batean 226 con corredores en posición anotadora. Suena poco, lo es. Pero estamos hablando alrededor de 31 puntos por encima de lo que fueron los primeros 46 partidos. Y cuando nos vamos a ver los aportes individuales, muchas sorpresas buenas y malas. Austin Nola, por ejemplo, que apenas batea 130. Gary Sánchez le ha ido muy bien desde que llegó. Sobre todo conectando cuadrangulares. Pero Nola, que se suponía iba a ser el receptor titular, pues no está trayendo, produciendo absolutamente nada. Jake Cronenworth, tipo que pone la pelota en contacto. Ha sido uno de sus principales bates en los últimos años. Bateando apenas por encima de 200. Manny Machado, inconsistente, bateando menos de 240. Trent Grisham, buena defensa como siempre, pero bateando por debajo de 200. Matt Carpenter, que iba a ser el bateador designado compartido con Nelson Cruz, bateando por debajo de 200. Nelson Cruz está lesionado, pero ya está en un proceso de rehabilitación. Y pudiera estar de regreso pronto, pero también está bateando menos de 240. Brooklyn Odor, dando cuadrangulares, batazos oportunos, pero batiendo apenas por encima de 210. Y seguimos. La realidad es que el equipo tiene que ser un poquito más consistente. Van a una serie este fin de semana a Colorado. Vamos a ver si pueden aprovechar las dimensiones del Cruz Field y despertar. Como uno pensó que iba a pasar después que ellos fueron a México. Pero definitivamente el talento está ahí. Faltan alrededor de 100 juegos en el calendario. Tenemos un ejemplo reciente. Los nacionales de Washington hace unos años que estaban en una posición similar y luego se terminaron coronándose campeones. Pueden hacerlo. Repito, el talento está ahí. ¿Qué ustedes creen? Déjenme sus opiniones, sus opiniones en las diferentes redes sociales, en mi canal de YouTube y de Twitter y en Instagram. Y por ahí estaremos entonces haciendo contacto una vez más. Muchísimas gracias por la sintonía. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias.